Reflexionando para vivir y ser mejor cada día, solo puede ser justo quien es capaz de ponerse en el lugar de otros. Amigas, amigos, para poder entender y comprender si podemos ser justos en nuestras determinaciones hacia los demás, es necesario que nos pongamos en el lugar de esas otras personas, pues solamente así, de esta manera, podremos apreciar lo que esas personas gustan, lo que esas personas quieren, lo que esas personas aspiran. Luego entonces, siempre, siempre, para poder apreciar las cosas con justicia, hay que ponernos en el lugar de las otras personas.